Bueno, pues primero que nada, muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. Si pudieras presentarte un poquito a la gente que nos está viendo. Claro, por supuesto. Un poquito de lo que es mi currículum, ¿verdad? Ok. Pues tengo 33 años en esta carrera. Soy Amalia Ábalos, así me conoce la gente. Y bueno, mi sobrenombre, pues La Voz del Tiempo, ¿no? ¿Quién me bautizó así? Es una historia muy padre. Mi maestro de meteorología, precisamente Alberto Hernández Unzón, La Voz del Tiempo, y Salvador Pérez Maravilla. Ellos dos fueron mis maestros de meteorología. Tuve la oportunidad, a diferencia de otras compañeras, que Televisa me pagara un curso de meteorología que duró tres meses, tres meses y medio, en la Ciudad de México, en el Centro Nacional de Meteorología. Y eso a mí me sirvió para ser pasante de meteorología. No soy meteoróloga, claro, pero sí tengo los conocimientos para poder leer un mapa, entender situaciones, etcétera, etcétera. Y claro, como me gustó, pues me fui metiendo más, ¿no? Pero soy licenciada en comunicación. Tengo dos diplomados, uno en recursos humanos y el otro es en periodismo, ¿sí? Esos los estudié. Duré casi 19 años siendo jefa de recursos humanos en Televisa del Golfo. Fui jefa de información en Noticiero Radar, que a lo mejor algunos se deben acordar por ahí, en Radio Grupo del Golfo. Reportera, este… y bueno, conductora de diversidad de eventos, ¿no? O sea, de todos, desde niñitos hasta políticos, o sea, de todo he sido, ¿no? He dado clases a nivel preparatoria, a nivel universitario también, ahí en la UNE. Y bueno, pues, ¿qué más te puedo decir? Estoy casada con un hombre maravilloso, tengo dos hijos hermosos y preciosos, guapísimos, no los estoy vendiendo. Y bueno, pues, te digo, 33 años en esta carrera. Hace poco, hace ratito te comentaba, gracias a Dios he tenido la oportunidad de estar en todos los medios, de probar todo, de conocer la evolución, televisión, radio, prensa, que son los, ahora sí que los medios clásicos, los que conocemos, y ahora en las redes sociales. O sea, toda esa evolución, yo la he vivido, ¿sí? Tengo 51 años. Entonces, yo he vivido toda esa evolución que realmente ha sido maravillosa. Y pues, aquí estoy. Pues, muchas gracias. Tú, como la voz del tiempo aquí en Tampico, seguramente has escuchado un poco acerca de la leyenda de que cada vez que viene un huracán aquí a la zona, se desvía y esto se debe por los aliens, ¿no? Así es. ¿Qué nos puedes contar un poquito de aquí de la zona? ¿Cómo es el clima de la zona? Y si nos puedes contar un poquito de este fenómeno que también le llaman como Tampicasso, ¿no? Tampicasso, sí, cierto. Pues, mira, todo esto empieza precisamente por alguien que llegó a ver platillos voladores. Sí existe realmente fotografías, imágenes que se llegaron a visualizar ciertos objetos no identificados, ¿sí? Como tal. Y, bueno, pues, de ahí empieza el rumor, ¿sí? Ya sabes que conforme va pasando la historia se va distorsionando la misma, ¿no? Entonces, ahora resulta que mis compadres, los aliens, nos defienden de todos los eventos de huracanes. Lo cierto es que históricamente, históricamente, para la zona sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, muy pocos eventos de huracanes hemos estado teniendo como impacto, ¿sí? Esa es una realidad. ¿Por qué? Porque, agraciadamente, tenemos una, o mejor dicho, estamos ubicados geográficamente en una posición que nos defiende precisamente o nos ayuda la hondita esta, así. El Golfo de México está así, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos ubicados, haz de cuenta, en esta parte de aquí, ¿sí? Del sur de Tamaulipas, ¿sí? Obvio, rodeado de aguas, mar, lagunas, ¿sí? Y el norte de Veracruz. Pero algo muy interesante también, la circulación de corrientes marinas. Nosotros tenemos un choque de corrientes cálidas y corrientes frías abajo del agua, abajo del mar, ¿sí? No sé si han observado el mar, nuestro mar maravilloso, que es la playa Miramar, que de repente las olas como que chocan y se encuentran. Hay una temporada que se ve más claro, no es en verano, ¿sí? Es precisamente cuando hay los eventos de norte, como en esta temporada. Si tú te vas a Tildillos, ¿sí? Que es donde más frecuentemente se observa, se puede observar, hay un choque de olas de mar, esas son las famosas corrientes. Pero obviamente están desde abajo, ¿sí? Entonces, ese choque de lo cálido con lo frío, pues obviamente, pum, ¿sí? Avienta, no permiten ese acercamiento. Ahora, el 15 de mayo empieza la temporada de huracanes en el Pacífico. Y aquí en nosotros, lo que es el Golfo de México, el Mar Caribe y el Atlántico, empieza el 1 de junio. Ambas terminan hasta el 30 de noviembre, ¿sí? ¿Cuál sería la temporada más, podríamos decir, complicada para nosotros por el litoral del Golfo de México a partir de mediados de agosto, septiembre, ¿sí? Y la primera quincena de octubre. Ese tiempo, esa temporada, para nosotros se complica un poco más. ¿Por qué? Porque el Golfo de México calienta, se calienta y alcanza su máximo grado de calentamiento. ¿Cuál sería? 27 grados. Cuando estamos en 27 grados, ojo, porque ahí se pueden desarrollar inclusive esas zonas de inestabilidad que se convierten ya posibles en un huracán. Ahora, tú muy bien sabes, todo evento ciclónico, se los platico un poquito para que sepamos de alguna manera de dónde nace. Todo evento ciclónico nace de una onda tropical, de una zona de inestabilidad. Y esas zonas de inestabilidad se generan desde, en frente de África, ¿sí? Hay una zona que se llama Cabo Verde, ¿sí? Es como un grupo de islas, ¿sí? Ahí Cabo Verde se empiezan a formar y de allá hasta acá se empiezan a desplazar esas zonas de inestabilidad. No todas nacen ahí, pero sí el 80%, ¿sí? Conforme van avanzando, obviamente, el calentamiento del Caribe, del Atlántico, pues las van alimentando. Estas se van alimentando de agua, ¿sí? Y de esas formaciones, de esas temperaturas. Pueden llegar a formarse a mitad del Atlántico, pueden llegar a formarse en el Caribe. Este año, no sé si observaron, fueron un poquito observadores, tuvimos mucho desarrollo en el Caribe, ¿sí? Más abajo de la línea donde está Cuba, ¿sí? ¿Por qué razón? Porque se calentó en gran cantidad el Caribe. El Caribe alcanzó hasta los 29 grados. Por esa razón también golpeó mucho la península de Yucatán en esta temporada. Y muchos de los eventos se fueron a la península de Miami, ¿sí? Las costas de por allá, de Nueva Orleans, todas esas costas, ¿no? Este, California, todas esas, bueno, por allá, ¿no? Se fueron. Realmente nosotros no nos vimos tan afectados. Me refiero a la parte del centro del Golfo de México hacia el norte, ¿sí? Porque del centro hacia el sur, sí, sí se vieron muy afectados en esta temporada. Bueno, las Carolinas. California está al otro lado. Carolina. Bueno, este, ok. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos estamos acercando al mes de septiembre? Aquí hay dos fenómenos muy interesantes, ¿sí? Efectivamente, es cuando más podemos o más se tiende a tener desarrollos ciclónicos y que nos pudieran afectar. Pero al baja, empiezan a bajar los eventos del norte. La segunda quincena de septiembre se empieza o da inicio la temporada de frentes fríos, ¿sí? Y aquí te explico otro fenómeno que pasa. El frente frío es la línea de vientos, no es el que nos baja las temperaturas, ¿sí? Quien baja las temperaturas son las masas de aire frío polar o ártico que le da impulso a las líneas frontales o frentes fríos, ok. Eso es para cultura general, porque luego decimos, ¿frente frío? Pues no, ¿qué va a ser frente frío? Espérense, nada más es la línea de vientos. Ok. Esa no marca la diferencia en temperaturas, es la masa de aire frío, ¿sí? Bueno, entonces cuando empiezan a bajar los eventos del norte, automáticamente, si llega a haber una circulación aquí, baja el frente frío, no la deja pasar, es una barrera, ¿sí? No deja, así. Entonces, ¿qué hace? Se dispara. No sé si recuerdes a los últimos eventos ciclónicos que tuvimos ahora en el mes de octubre, más o menos, que realmente, por ejemplo, Ota, que fue un maracán muy fuerte, ¿sí? ¿Qué nos hizo a nosotros? Nada. Pasó, se fueron. ¿Por qué? Porque iban bajando los eventos del norte. Y además, las corrientes marinas las sacan, ¿sí? O las expulsan, por así decirlo, ¿no? De alguna manera. Entonces, pues, no tenemos, no tenemos, somos, no estamos fuera de, aclarando, no estamos fuera de, pero si es baja, podemos decirlo así, la probabilidad de que se llegue a registrar con frecuencia un evento ciclónico en nuestra zona conurbana, Tampico, Madero y Altamira, es más frecuente, se pudiera decir, por Cabo Rojo, que es allá por Veracruz, hacia el sur, ¿sí? Porque es más abierto, ¿sí? Y las aguas, las corrientes marinas, tienen menos movimiento que frente a las costas de Tamaulipas, del centro hacia el sur, nuestra zona conurbana. No sé si me expliqué. Sí, sí. Esa es la forma científica, realmente, ¿no? Del por qué. Ahora me van a decir, desde el 55 para acá, nosotros no hemos tenido un evento ciclónico. Sí. Sí, me van a decir, oye, Gilberto. Pues sí, Gilberto estaba aquí enfrente del Golfo, a unos cuantos kilómetros. Pero, ¿qué pasó? Precisamente, la bajada de un evento de norte, la circulación de las corrientes marinas, hizo esto, ¡pum! Y lo disparó y nos brincó. Se fue hasta el norte de Monterrey. Allá llegó a Nuevo León, ¿sí? Ese fenómeno se da, y se da muy seguido, pero no lo vemos, no lo recordamos. Sí, claro. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó en el 55? Fíjate que no fue tanto las inundaciones que hubiera, vamos, que causó Hilda. Aquí pasó un fenómeno muy interesante. Un mes antes de que entrara Hilda, estuvo lloviendo. A nivel nacional, ¿sí? ¿Qué buscan las lluvias? ¿Hacia dónde va a desembocar toda esa agua? Hacia los ríos. Y los ríos, ¿hacia dónde desembocan? Al mar. Entonces, toda esa corriente de agua que durante un mes estuvo cayendo, obviamente estuvo buscando la salida al mar. Viene el huracán, ¿sí? Hilda, ¿sí? Llega aquí, llueve, ajá. Y esto que va cayendo, y esto que viene, hizo un tapón. ¿Qué pasó? Se tapó el río Pánuco. Hace cuenta como que pusieron un tapón. Sí. No dejaba salir la corriente, empezó a subir los niveles del agua. Ok. Eso fue lo que pasó realmente, ¿eh? El efecto que tuvimos, ¿sí? Y eso fue lo que pasó con las inundaciones tan graves que tuvimos en el 55. Ahora, me van a decir ahorita, ah, bueno, entonces que se ve en otro ciclón para saber lo que es. Las nuevas generaciones así dicen. No sabes lo que dicen, ¿sí? Porque ahí te va. Desgraciadamente, nosotros estamos a nivel del mar, ¿sí? Vivimos en una zona donde realmente es muy bajo. Tenemos muchas colonias, muchas calles que están bajo, ¿sí? Llueve, con poquito que llueve, ¿qué pasa? Nos inundamos. Entonces, imagínate que se llegue un tormentón. Ya con eso tenemos, imagínate un ciclón. Categoría uno. No busques más. Uno. Con ese tienes. Muchas colonias van a quedar abajo, por supuesto, ¿sí? Entonces, ese es el efecto que nosotros tenemos. Ahora bien, yo no estoy en contra de que existan o no existan los aliens, ¿no? Sería muy egoísta de mi parte decir, no existen. Porque tenemos, no un universo, tenemos varios universos. Nosotros vivimos en una galaxia, pero hay muchísimas galaxias. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? A lo mejor en una de ellas hay otra vida igual o similar a la de nosotros o diferente. No sabemos, ¿sí? Lo cierto es que a mí, a Mali Ábalos, se me hace muy complicado que digan, sí, vamos a salvarlos porque son cuates, son amigos, ¿no? Estos vatos, o sea, hay que cuidarlos, cubrirlos. Entonces, no sé, se me hace como que muy, ¿por qué razón? ¿Cuál sería el interés de cuidarnos y protegernos, no? ¿Cuál sería el interés? Porque yo he escuchado que hay una ciudad, ¿sí? Sobre el mar, no abajo, sino sobre el mar. Que obviamente, ¿quiénes la ven? Las que son los elegidos. ¿Y quiénes son los elegidos? Yo quiero ser elegida. Sí, todo el mundo. Todo el mundo quiere ser elegido para ver, ¿sí? Pero, si algún día me invitan, pues estaría padre, ¿no? Y a ver qué rollo. Pero sí se me hace un poco complicado el aceptarlo. Me voy más y más porque lo he estudiado y lo he visto en la cuestión científica del por qué. Tenemos corrientes marinas, nuestra posición geográfica y la ventaja de los eventos del norte. Eso es lo que tenemos, realmente. Súper. Muchas gracias por esa respuesta. Creo que, la verdad, aclara muchísimo el por qué aquí no se presenta, bueno, de forma normal. Claro. Este fenómeno. Y también, hace rato que platicábamos, mencionabas que existe un evento histórico registrado de cómo fue que surgió. Surgió esto. No sé si nos pudieras contar un poquito más de qué fue lo que pasó. No me acuerdo de la fecha, realmente, pero... Bueno, yo había visto que fue en 1967. Fue un poquito antes. Tengo entendido que fue precisamente en la Escuela Nau. Tica, donde unos estudiantes de ahí, hoy fue ese año, no me acuerdo, pero fue un poco antes, sí, sí, fue un poco antes, un grupo de alumnos vio, vio precisamente objetos no identificados volando. Entonces, de ahí surge precisamente la cuestión de que ellos llegaron aquí para construir esa ciudad y protegernos. ¿Protegernos de qué? Para empezar. Sí. ¿Por qué? Ahí les va. Porque son eventos naturales, sí, son eventos cíclicos. Yo no te voy a decir que jamás vamos a tener un evento de huracán aquí en la zona. Que no me gustaría a mí, no, no me gustaría, porque el daño que puede causar sería extremadamente mortal, porque no tenemos una cultura de prevención. Esa es una realidad, sí, desgraciadamente. Pero no estamos exceptos. ¿Cuándo va a pasar? Ahora no te sé decir, no somos una zona de tsunamis, eso sí, no lo somos. Eso es en el Pacífico, sí, porque allá está la cordillera precisamente de huracanes, digo de huracanes, de volcanes, sí, el cinturón del diablo o el cinturón rojo, algo así le llaman. El cinturón de fuego. El de fuego, el cinturón de fuego y el cinturón del diablo, que es lo mismo. Allá está, allá sí puede haber tsunamis, nosotros no. Pero te comentaba de esto, ese es el primer vestigio que se tiene realmente de la leyenda. De ahí surge la leyenda. Pero realmente las leyendas nacen, acuérdate, de la desinformación y de la transformación de la historia, porque cada quien cuenta cómo le va en la fiesta. Sí, claro. A la Llorona, ¿dónde se aparece? ¿De dónde nace? En todo México, ahí empezó. Yo les pregunto, bueno, entonces, ¿la Llorona de dónde es? ¿Es potosina? ¿Es hidalguense? ¿Es tan pequeña? Aquí la han visto y la han escuchado en la laguna, imagínate, entonces, ¿cómo? Y a lo mejor algún paréntesis de la Llorona. Se supone que no es una madre que llora por sus hijos, llora por el amado que mataron. ¿A verdad? Sí, se cambian. Se cambian a leyendas, las leyendas se cambian. Entonces, definitivamente hay que ir al trasfondo para conocer las historias y ya, bueno, cada quien va a sacar su conclusión. Pero sí hay un antes de cuando surge una leyenda. Sí, claro. Siempre lo va a ver. Siempre hay un porqué. Exactamente. Te voy a pasar esa información. No la tengo así en la mano y la verdad, mi ardilla a veces no me funciona. Entonces, no la recuerdo muy bien, pero para que tú lo saques. Ok, perfecto. Mencionaba un poquito de que nosotros no tenemos la cultura de prevención. Así es. En caso de este evento, ¿no? ¿Existe algo que podamos hacer nosotros como para estar un poquito más preparados en caso de que se llegara a presentar? Claro, mira, por ejemplo, vamos a suponer, no va a llegar aquí un evento ciclónico, pero sí tenemos torrenciales lluvias, sí tenemos vientos fuertes, que se va la luz, etcétera, etcétera. Y podemos llegar a tener algunas inundaciones, ¿verdad? Porque somos una zona baja. Ok, ¿qué necesitamos hacer? La cultura de prevención, primero, identificar dónde están los lugares donde te puedes resguardar si vives en una zona baja. Hay algo bien importante que tenemos que grabarnos. Primero está tu vida y obviamente la estabilidad de la salud y de la vida de tu gente amada. Lo, ¿cómo se llama? Lo material. Lo material. Realmente sí te duele, por supuesto, porque te cuesta mucho trabajo ganarlo, ¿no? Y tenerlo. Pero en ese momento no importa. Es primero tu vida, ¿sí? Esa es la primera. ¿Dónde? ¿Dónde me voy a ir a resguardar? ¿Sí? ¿Cuánto tiempo aguas? El agua en tres segundos sube. En tres segundos sube. O sea, tú dices, no hombre, me llega el tobillo. Volteas y ya te llega la rodilla. Volteas y ya te ahogaste. El agua sube así, ¿sí? En una inundación. Ok. Entonces, tienes que prevenir eso. Segundo, tener realmente un mapa por dónde te vas a dirigir hacia el resguardo. Por saber dónde, ¿sí? ¿Qué pasa si se inunda? Ok. ¿Por dónde me voy a ir? ¿Sí? Conocer tu ciudad, conocer tus calles. Eso tienes que saberlo. También, ok. Si tú ves en un lugar seguro, alto, ¿qué tienes que hacer? Tener pilas. Un radio. Pero obviamente las pilas, porque la luz se va a ir. Sí. Tener agua potable. Comida enlatada, ¿sí? Todo lo que es comida enlatada. Hay que estarla guardando. Ahora, ¿cuándo empieza la temporada de hidratales? Aquí, el 1 de junio, en esta zona. ¿Qué tienes que hacer? Un mes antes, irte preparando. Comprar despensa o, inclusive, durante medio año, cada vez que vas a la despensa, comprar tus botellas de agua. Comprar tu latería. Ir preparando, ¿sí? Tu alacena. ¿Sí? Obviamente, la vas a ir resumptiendo, porque a lo mejor dices tú, bueno, voy a utilizar esta botella de agua, lo voy a suplir, voy a utilizar estas latas de edatún, lo voy a suplir, voy a utilizar esto, así. ¿Me explico? Vas, vas, vas. Al final de cuentas, vas a tener ahí tu reserva, ¿sí? Supongamos, se va la luz. Veladoras. Velas. ¿Quién que es? Ajá. ¿Cómo te vas a enterar de las noticias? Esto no lo vas a tener porque no va a haber luz. La radio. La radio, aquí en China y en todos lados, es el único medio de comunicación que vas a tener para poder estar informado. Así es sencillo. ¿Qué otra cosa? Tu agua potable. Tienes que tener agua potable, ¿sí? Y algo bien importante que también a la gente se le olvida, tu documentación. ¿Qué es tu documentación? Los papeles importantes, los de la casa, los de tu carro, todas las facturas que tú tengas de valor, ¿sí? Actas de nacimiento, pasaportes, todo eso también. El acta de matrimonio también es importante. Si no se fugan, aprovechan. Si no se fugan, entonces aprovechan. Exactamente. Entonces, toda esa documentación es importante. ¿Cómo la tienes que tener? En un maletín, adentro de una bolsa de plástico, ¿sí? Dentro de un maletín que te puedas colgar, no lo vas a agarrar, porque si tú lo agarras, ya ocupaste una mano. Entonces, es un maletín que te cuelgas, órale, va, vámonos, fuga, ¿sí? Tienes tus manos libres. Eso es bien importante, tenerlo, bien importante. Esa es una cultura de prevención, pero desgraciadamente no la tenemos. Se viene la temporada de huracanes, ¿y qué pasa? Nada. Además, ni saben qué hacer. Ay, pero va a ver, ahí viene un hortazo, viene lluvia, y andamos como gallinas. Y andamos en el súper, haciendo caos. Haciendo compras, ¿sí? De caos, exactamente. Gastando dinero que a lo mejor no tienes en ese momento para empezar y que vas a ocupar, ¿sí? Vamos, haciendo desorden, porque eso es lo que pasa. Y otra cosa que también es importante, no se crean, por favor, de todo lo que sale aquí. Por favor. Y no compartan cosas que no vienen, ahora sí que avaladas por una información real. El Servicio Nacional de Meteorología, NOA, que es el Centro Nacional de Huracanes de Miami, por favor, no lo hagan. Hay gente que les encanta, y es cierto, te lo digo porque luego veo y digo, ¿espantar a la gente? Sí. Sí, por ejemplo, ahorita me estaban diciendo hace rato, oye, que va a bajar la temperatura a un grado. ¿Quién dijo? O sea, aquí no. Sí, al norte, pero aquí no. O sea, ¿quién? O sea, ¿cómo nos encanta fomentar el miedo o inyectar el miedo? ¿Y el miedo te paraliza? Sí. Esa es una cultura de prevención. Y aquí, desgraciadamente, nos falta una cultura de prevención para todo. Para todo. Para todo. Así. Ok, súper. Y bueno, una última pregunta, por ejemplo, ya sabemos que la temporada de huracanes cuando empieza. ¿Cómo podríamos, además de tener todo a la mano ya preparado, qué podríamos hacer? Por ejemplo, ¿cuál es el tiempo de respuesta? Los noticieros, ¿con cuánta anticipación lo empezarían a anunciar? Ah, bueno. Fíjate, ahí te va. La ventaja de un huracán es que te va anunciando. Tú vas viendo la trayectoria, cómo es el desplazamiento. Va, 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 va. Pero ojo, porque los desplazamientos de huracanes tienen muchísimos modelos de posible impacto. ¿Sí? Puede ni para acá, puede ni para allá, puede ni para acá, puede ni para acá, o sea, muchos modelos. Pero conforme van avanzando, tú vas viendo también, ah, ok, se va direccionando, se va esto, se va… Te avisa, te está dando tiempo para que te prepares, en pocas palabras. Cuando ya no tienes a unos que te gustan 100 kilómetros de distancia, ahí sí aguas, porque entonces ahí tú ya tienes que ver y que cerciorarte hacia dónde ver el mapa va a direccionarse, o sea, dónde va a ser la zona de impacto. Sí. ¿Sí? Porque pueden pasar muchas cosas. Los eventos de huracanes son erráticos, no tienen palabra, ¿eh? Pueden venir, 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 y sí, va a pegar costas de Tamaulipas, al sur. Sí. Va a entrar por Tampico. Y de repente, ¡fum! Se va. Porque pueden pasar muchos factores, inclusive corrientes de viento. Cuando viene una corriente de viento fuerte, también se va. Si es débil el evento, se va. Se mueve. ¿Sí? O sea, sí tenemos que seguir las trayectorias hasta el final. ¿Por qué? No olvídate. Los eventos ciclónicos, por eso no, no… Ahí te va. Por eso les dicen, bueno, parte de la historia también. Hace muchos años, cuando empieza el registro de los eventos ciclónicos, no tenían nombres, ¿sí? Nada más se mencionaba Depresión Tropical 1, Tormenta Tropical, así nada más, pero por números. Ya después empieza a surgir de que les ponen nombres. Eso fue como en los cincuentas más o menos, ¿no? Sesentas, por ahí va. Cincuentas. Pero les ponían nombres de mujeres. Nada más. ¿Por qué razón? Ah, porque no tienen palabras, son erráticas, se manejan cuando quieren, se estacionan cuando quieren, se van a donde quieren. O sea, son tercas, son esto, o sea, todas las características de un huracán, así como las mujeres, ¿no? Bueno, así, nos empezaban a clasificar. Pero en los setentas hubo un movimiento de mujeres feministas que empezaron a decir, a ver, espérame, ¿cómo estamos de acuerdo? ¿Por qué? Si los hombres también son erráticos, no tienen palabras, se van, se mueven, al fin de cuentas somos seres humanos. ¿Estás de acuerdo? Entonces, ahí el centro, el NOA, centro de huracán de Miami, dijo, ok, perfecto, entonces ahora vamos a empezar, uno de hombre, uno de mujer, uno de mujer, el siguiente año, de mujer, de hombre, de mujer, de hombre. Hay seis listas, ¿sí? Seis listas de nombre. Empezamos, son los nombres que empiezan con el alfabeto, obviamente, A, B, C, D. Esas seis listas ya contienen nombres de hombres y mujeres. Y cuando un evento de un huracán que se ha bautizado con ese nombre ya y que sea dañino, que haya causado mucho daño a la humanidad, ¿sí?, es sacado de la lista. Y pasan cien años para volver a utilizar ese nombre, ¿sí? Porque te digo, somos, todo es cíclico, todo es cíclico. Entonces, después de cien años puede volver otra vez a utilizarse ese nombre e ingresar a la lista. Cuando la lista del alfabeto se termina, porque tuvimos muchos eventos, empezamos con el alfabeto griego, alfabeta, etc., 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 que fue lo que pasó este año en el Atlántico. Terminamos todo el alfabeto con depresiones, con tormentas, con huracanes y con todo movimiento que hubo y empezamos con el alfabeto griego, ¿sí? Y OTA fue uno de los fuertes huracanes, ¿cuál fue el último? No me acuerdo, sí, creo que fue el último, no, tenemos otro. Pero fue muy fuerte ese huracán, ¿sí? Esta temporada alcanzamos tres de categoría cinco, en el Caribe, imagínate, y uno de ellos pegó muy fuerte al Estados Unidos. Entonces, ahora entiendes, las mujeres, el momento, o mi mujer también, y ahí está. Bueno, ya para terminar la entrevista, algo que le quisiera decir a la gente que esté viendo este video y también, bueno, pues, ¿dónde te podrían seguir? Ay, claro que sí. Bueno, ¿qué les puedo decir? Primeramente, que no se crean de rumores, por favor, no se crean de rumores, no compartan información que no tenga una fuente oficial, para empezar. No compartan, porque nada más lo que hacemos es fomentar el miedo y la desinformación, para empezar. En segundo lugar, hay que tener o hay que empezar a tener una cultura de prevención, ¿sí? Saber dónde estás ubicado, dónde vives, conocer los lugares de resguardo, tus papeles, resguardarlos como debe de ser, ¿sí? Toda tu documentación importante, tener la cultura de ir haciendo tu despensa para la temporada de eventos, ajá. Este, seguir la trayectoria de los mismos, para conocer hacia dónde se van direccionando, principalmente, ¿no? Y por último, ser conscientes de que sí somos una zona de impacto. La vida es cíclica, la naturaleza es cíclica y no podemos hacer nada contra ella, ¿sí? Somos, dicen que el ser humano es fuerte, ¿no? Y que podemos con todo y contra todo. No es cierto. Contra la naturaleza no podemos. La naturaleza es superior a nosotros. Tenemos que darle su respeto. Tenemos que cuidarla, ¿sí? Nuestro medio ambiente. Porque nosotros también hemos tenido la culpa de todas estas alteraciones que han estado teniendo. A veces digo, los eventos ciclónicos son necesarios, ¿sí? Son necesarios. Los huracanes son necesarios. Ciclón, huracán, Willy Willy es lo mismo, ¿sí? Nada más que ciclón es más que nada en el Atlántico, Caribe y Golfo de México. Y huracanes más que nada en el Pacífico, ¿sí? Y los Willy Willy son para el Oriente, así se le con... O tifones también, tifones. Entonces, tenemos que ser conscientes de eso. Nosotros somos así, chiquititos, chiquititos, ante la gran naturaleza y el universo que tenemos. Todo es energía. Somos parte de la energía también. Entonces, sí tenemos que aprender a respetarla y cuidarla. Eso es lo que yo les podría decir. Muchas gracias. ¿Y dónde te pueden seguir? ¿Dónde me pueden seguir? Pues soy Amalia Ábalos. Me pueden seguir por mis redes sociales. En Facebook me buscan como Amalia Ábalos. Y en Instagram también. En Twitter también. Ok, perfecto. Entonces, como Amalia Ábalos. Sin acento, Ábalos. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. No, pero al contrario. Gracias. Gracias.